En horas de la mañana de este jueves 5 de mayo se dio a conocer este comunicado oficial emitido por las autodefensas gaitanistas de Colombia Bloque Aristide Mesa dirigido a la opinión pública donde se ordena un paro armado de cuatro días en el que le hacen un llamado a la comunidad de suspender sus actividades comerciales laborales y omitir transporte en ningún medio. De no acatar la orden no se hacen responsables de las consecuencias. Después de darse a conocer este panfleto varios han sido los hechos de orden público que han alarmado a la comunidad en el sur de Bolívar en la vía que conduce de Santa Rosa a San Pablo un vehículo resultó quemado atemorizando a los pobladores de la zona algunos conductores dieron a conocer incluso amenazas en su contra. En Barranca Bermeja se dio a conocer el atentado a dos bucetas de transporte público especial cuando fueron blanco de delincuentes que lanzaron botellas con líquido inflamable. Gracias a la rápida reacción de uno de los conductores se evitó que el vehículo se incendiara. El hombre narró lo sucedido. Yo me encontraba parqueado ahí atrás del colegio de la telemita en la carrera 29.71. Los vecinos del sector son testigos de lo que ocurrió. Me encuentro parqueado ahí sobre las 2 y 15 de la tarde cuando siento un estallido de una botella. En mi momento pensé que me habían partido un vidrio, me bajé y cuando me habí de cuenta las llantas están echando candela, las llantas traseras. Corro a buscar el extensor y me doy cuenta que las del otro lado también estaban prendidas. De igual forma, el Departamento de Policía de Magdalena Medio dio a conocer que 5 vehículos de transporte público fueron incinerados en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Las autoridades ya investigan los hechos. El Departamento de Policía de Magdalena Medio se permite informar. El día de hoy, en horas de la mañana, en zona rural del municipio de San Pablo, se registró el incendio de 5 vehículos de servicio público y de carga, al parecer por integrantes del Estado Clan del Golfo, quienes además escribieron grafitis en el lugar con la sigla ASC. La Policía Nacional reintera su compromiso en garantizar seguridad con la presencia de la fuerza pública en este territorio e invita a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo de la línea 123 o los números del cuadrante donde garantizamos absoluta reserva de la información. Sobre estos casos, la comunidad está alarmada y se espera que se garantice la seguridad en la región.